La Maxi ratifica su compromiso con las demandas de la ciudadanía, de transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la impunidad. Coincidimos con esos objetivos y ellos animan nuestro trabajo. Queremos agradecer a los partidos políticos y felicitarlos por el compromiso para aplicar la ley de financiamiento y fiscalización de campañas electorales. Es una buena acción que se preocupe por ser capacitados para que conozca sus responsabilidades y obligaciones. En ese sentido, nos satisface que varios partidos políticos hayan solicitado a la Maxi la capacitación que permitirá una mayor limpieza para las próximas elecciones. He hecho un esfuerzo para fijar la neutralidad política de la misión. Este evento partidario relacionado a la capacitación de la ley de financiamiento se utilizara el logo de nuestra misión. Internamente, estamos haciendo las averiguaciones del caso y de ahora en adelante tomaremos las medidas adecuadas para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Ratificamos nuestra posición de no intervención política y dedicación exclusiva al combate a la corrupción.